Sí, hemos llevado adelante una reunión de labor parlamentaria y luego de consejo en comisión. La labor parlamentaria la integran los presidentes de distintos bloques y el consejo en comisión, todos los concejales en el ámbito de nuestro cuerpo. Y puntualmente se ha abordado el tema de llevar adelante la semana que viene una sesión especial por el Día Internacional de la Mujer. En esta sesión, que va a tener como dos tramos, primero vamos a aprobar tres iniciativas legislativas, una puntualmente y una resolución del Consejo Deliberante, por la cual se establece el cronograma de capacitaciones obligatorias para el personal de la planta administrativa y para los concejales en el marco de la Ley Nacional Micaela, que justamente trata los temas relacionados con violencia de género. Luego se va a aprobar un proyecto de ordenanza en base a los consensos que hemos arribado para generar el cupo femenino dentro de los espectáculos públicos que se lleven adelante en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, de manera tal de garantizar el acceso de las artistas mujeres a todo lo que desarrolla la Municipalidad. Y por último, una declaración de interés de una jornada que organiza el Colegio Profesional de Servicios Públicos en el ámbito de la ciudad, justamente sobre esta temática. Terminada esa etapa de carácter estrictamente legislativo, se va a hacer un reconocimiento a 24 mujeres que fueron concejales desde el año 83 hasta la fecha. Son 24 mujeres de diversos partidos políticos que ocuparon sus bancas por el voto popular, que lograron llegar al Consejo de Liberante en el marco de elecciones libres y democráticas, y creemos que es razonable y justo poderles rendir un homenaje a todas estas mujeres y de esa manera agradecer el trabajo que desarrollaron por la democracia de nuestra ciudad.